Hola, bienvenidos. Vamos a continuar por donde lo hemos dejado. ル…ルフィ先輩が…ほぼく!!! あ、ありえねえ、何かの間違いでねえか! 何だと、麦わらが… カイド、それほどまでに強いとは… ルフィの身を安じる二人は、すぐさまワノ国に向けて出航する。 カイド、お前…オレとの約束、破りやがったな! ¡Gracias! ¡Gracias! 国外との交流を絶った鎖国国家である かすかではあるが 情報が流出したのは ある海賊の陰謀によるものだった せえははは した準備はうまくいった だがそう焦ることはねえ おい野郎ども 出港の準備だけしておけ そして動き出す者がもう一人 Bueno, ahora vamos a ir a llegar. El pueblo de la ciudad de Amata continúa a continuación. En este momento hay una gran gran lucha que se ha cerrado. No puede ser así. Espera, Rufi. Me voy a ayudar. Por eso, también podré. Bueno, escenemoslo. Pero tan lindo que ya veo... ¡Zoro! ¡Toro! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estupendo! ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos que ayudarnos no sé vale, pues vamos a continuar este tema wow, pues el mapa me gusta bastante me gusta de fuera, pero está guapísimo ahora, la siguiente torre que tenemos que estudiar que pasa uy, la cosa parece que se va a poner interesante perfecto vamos a cargarnos estos centinelas y luego ya veremos qué hacemos y dónde que ha salido aquí de todo wow en idea no lo cargamos, despido de la torre de los gantes y saca mi información al último sobre la ubicación de la centinela muy bien tenemos que ir a tres puntos vale, pues vamos a seguir ¿qué es eso? irá hacia la campana cuando Karte ha encontrado a Luffy evita enfrentarte a Big Maw muy bien ¿y dónde está esa campanita? aquí está bueno, 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 bueno qué de gente qué de gente se ha unido aquí vamos a ver si es aquí no apareciente eso me encarga de otro ¿cómo salgo de aquí? dios mío centinela ha caído vale, luego vamos a ir vamos a ir aquí luego esto se ha llenado todo de otra palición Bartolomé se ha retirado muy bien vale, podemos cortar esto es maravilloso y aquí perfecto perfecto no sabía vale como suponía hay que hay que derrotarlo si no, no sirve de nada dale una paliza argentina en eso estamos yo es que pensé que solo ve que estoy las estructuras pero se ve que no así que a la carga dios aquí estoy aquí estoy estupendo estupendo y nos quedan aquí hay aquí hay aquí hay ah, vale está no vale vaya lo han esquivado entre tanta gente centinela ha caído vale cuantos quedan investiga el pueblo de sigue investigando el pueblo de Bapura ¿dónde está eso? descubre dónde está Bapura igual tengo que ir hacia lo rojo en el mapa hay una zona que está roja aquí o qué tiene que estar al final de aquí o algo es que si no no lo entiendo mira pueblo de Bapura zona exterior vamos a ver aquí hay un thriller lo vamos a quitar de al medio un momento y ya nos tomamos esta zona aquí tenemos que buscar no, eh has conseguido información sobre Luffy tenía que tomar la zona ¿verdad? pues vamos rápidamente voy a ir a la zona objetivo con zorro vale antes tengo que ayudar aparición de bueno nos da igual vale tenemos que volver atrás vamos a por este hombrecillo y no no me fastidio la que pasó bueno le necesitamos algo el escudo vale y ahora nos vamos a dar una cantidad de venga 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 que se cree que se cree toma venga 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 en el mapa eh esta parte de aquí yo creo que va a ser la mejor de warfield lo que es el país de guerra va a ser la mejor parte no he jugado, en la serie no se pero aquí no he jugado vale voy a Lino ahora dale una paliza a... ¿dónde está? creo que ya está allí no la tengo que ir creo que ya está, ¿no? vale, vamos a correr corre ahora quitamos todo el fantasma todos a dormir dulce sueños ¡Date! ¡buah! ¡aquí nos cargamos! ¡Dios! ¡Fantastic! ¡Noset! ¡Bueno! ¡Hasta también! Esto sí que ha sido un masaje. Toma, ¿qué pasó? Este personaje de aquí, ya sé qué pasa, lo han como... Uy, ¿qué pasó? Uy, se han parecido líderes que la cosa no anda muy bien. Vamos a parar, venga. Joder, cómo odio cuando se pone con este ataque. ¿Qué pasa? Vamos a quitarle algo del escudo. Perfecto. No, maldito. Ahí está. Perfecto. Estupendo. Sí, señor. Ah, An-chan. ¿Puedo hacer un poco de tiempo? ¿Qué pasa con el ejército del ejército del ejército? No hay nada que hablar con ustedes. Bueno, así lo diré. ¿Qué pasa con el ejército del ejército del ejército del ejército? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Víctoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!